Porque nosotros, hace ya unos 30 días atrás o más, después de un trabajo que se hizo en el departamento, después de que pudimos nuevamente recorrer las instituciones, en cada lugar donde íbamos y hablamos con cada institución, el anhelo de cada institución era decir, todo va a estar bien, en el sentido de que más adelante o con el paso del tiempo, todo iba a estar bien. A nosotros nos pareció una muy buena idea reflejarlo en los pasacalles, no sólo para aquellas personas que nos comentaban esas palabras y que realmente son palabras alentadoras, sino también como una cuestión motivadora para todas aquellas personas que salen de su casa, que van a trabajar o que salen a caminar y que pueden ver un pasacalle, que están atravesando una situación difícil y por lo menos decirle, todo va a estar bien. Tiene un sentido mucho más amplio y tiene un sentido verdaderamente de contención. Más allá que hay gente que le puede gustar o no, eso ya no es un problema mío, es un problema de quien no le gusta, porque a quien no le gusta no es una cuestión por lo que está escrito en el pasacalle o por quien lo firma, sino por su dirigida política o por qué no lo pudo hacer antes. Eso nosotros lo hicimos hace más de un mes atrás que los pasacalles fueron colocados por todo el departamento como una cuestión de autoestima. El viernes pasado a la noche estaban colocando estos pasacalles con la firma del señor intendente o con el nombre del señor intendente, yo los vi porque volví a Santa Fe Capital a las 2 de la mañana, un pasacalle estaban colocando en calle Prevítero en el segundo y Saavedra, el primero que veo, y después yo vivo en calle Chaco, Chaco 477, es decir, que vivo a 50 metros de la silza, y veo que debajo de un cartel que nosotros habíamos colocado, también colocan un letrero. Después también vi el comunicado del señor intendente, y no lo tomo como una chicana. Yo creo que si el señor intendente tomó la decisión de poner un pasacalle porque él considera que está haciendo las cosas bien, o lo que el mensaje dice es también porque él considera eso. Lo que no considero es que se tiene que llevar por el comentario de la gente para sacar un pasacalle. Yo no lo tomo como una chicana. Algunos, como me decían muchos, muy mala leche, porque vos podés hacer las cosas, comunicarlas mal y tener mala leche, o podés hacer las cosas bien y tener buena leche. Acá quedo que a consideración de la gente que es lo que pasó. Si verdaderamente se quisieron hacer las cosas mal y hubo mala leche, o si quisieron hacer las cosas bien y no se pudieron. Pero creo que el pasacalle no afectaba absolutamente a nadie. Yo si hubiese sido el intendente no le retiro al pasacalle, lo dejo, no molesta, no aflige. La crítica siempre va a estar, la gente tiene que expresarse, la gente tiene que criticar. Hoy nosotros vivimos en una sociedad donde todos nosotros, vos, el fotógrafo, el camarógrafo, vivimos todos los días cambiando nuestro humor social. La gente hoy cambia el humor social. Y seguramente el pasacalle puede ser algo que lo puede motivar o algo que lo puede embroncar. Pero hay que dejarlo, la gente se tiene que expresar. Y nosotros también aprendemos. Yo aprendo muchísimo de lo que la gente se expresa. En mi caso, cuando puse el pasacalle, los dos primeros días, tuve muchas críticas. Mucha gente escribía, mucha gente que hacía comentarios, memes, sobre todo eso. Pero los dos días yo publiqué el pasacalle y expliqué cuál era el sentido de ese pasacalle y cambió totalmente la realidad de aquellos que habían escrito una cosa y me escribían diciéndome, mira Germán, yo no lo entendía así, me parece muy bueno. Otros nunca lo van a entender porque políticamente no lo van a entender. Para cómo las redes sociales hoy son tan buenas, que vos entras al perfil de la persona y sabés si la persona simpatiza con vos o no políticamente y te das cuenta si es un Facebook trucho o no. Entonces, eso también hoy uno lo analiza. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que a veces son aciertos o no. Considero que tal vez el intendente tomó una decisión y es la decisión que a él mejor le parecía de lo que tenía que hacer. Para cerrar, Germán, ¿cómo está la relación con el intendente municipal? ¿Hay diálogo, hay gestiones mancomunadas? Bien, bien, estamos muy bien. Así que estamos mandando mensajes permanentemente sobre distintos tipos de situaciones. Últimamente, la semana pasada, estuvo hablando Hernán con él para hacer una obra en conjunto en la Bajada Duarte, en el barrio Luján. Bueno, nosotros tenemos representantes en la Comisión de Municipios Comunes, es decir, que cuando sale algún fondo de la Comisión de Municipios Comunes se le informa permanentemente. Nosotros con él tenemos un muy buen diálogo, que para nosotros eso es importante y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros, en el momento que fuimos elegidos, fuimos elegidos para toda la gente y no para un partido político, es decir, que más allá del color político del intendente, lo respetamos y todo lo que pueda estar a nuestro alcance, poder ayudarlo o brindarle información, así lo vamos a hacer.